¡Suscríbete al canal! ¿Quién le contó? Pero no, me parece que, ¿sabés cuál es el punto? Él es fanático de Pasión. Sí, lo escucha todos los sábados. Así que, la verdad, que creo, mirá, lo estoy mirando, está con su papá y mirá, ya se empieza a sonreír. Se empieza a sonreír. Sí, sí, sí. Lo sabe. Lo voy a buscar. Estamos hablando de Jorge Plácido. De Plácido, entonces, lo voy a buscar. Permiso. Bienvenido. Permiso por acá. Hola, Jorge. ¿Qué? Vení. Ay, hola, estamos con el papá. ¿Cómo estás? Esperá, te ayudamos, lo ayudamos a bajar. Ahí estamos. Lo esperamos a Jorge, entonces. Qué lindo, claro. Él sospechaba y en el día de ayer estuvo escribiendo. Che, me parece que me gustaría ir a Pasión. O me gustaría que los productores de Pasión, me parece que... Él empezó a escribir y nos dijimos, chao, se dio cuenta. Nos ganó de mano. Estamos acá con Jorge. Bienvenido. Hola, ahí está el papá. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marce? Buenas tardes a toda la gente que nos está mirando ahí en la tele. Mirá, sospechas que fueron confirmadas y no sé. No sé si llorar, no sé qué hacer. No, tú no tenés que llorar, tenés que estar contento porque te vamos a cumplir el sueño. Está toda tu familia aquí acompañándote, así que vení conmigo, te invito. Yo te sigo. Vení conmigo. Vos vení conmigo, acá estamos con los chicos. Facu, vengan todos. Sos bonita como te imaginaba, Marce. De verdad. Ahora me vas a decir, escúchame, ¿tenemos un escalón? Dale. ¿Vamos? ¿Otro escalón? ¿Otro escalón? Vamos, ahí estamos. Bien, el aplauso entonces para Jorge que está con nosotros. Perdóname, perdóname. Te pido disculpas. Yo no lo vi, vos tampoco, está un poco complicado. ¿Cómo me imaginás vos a mí? Muy bonita. Voy a especificar pocos detalles por una cuestión. ¿De qué? Escúchame. De horarios. ¿De horarios? ¡Epa! Lanzado había sido, mira. Vamos, Jorge. ¿Cuántos años tenés, Jorge? 25. 25 años. Soy un cachorrito. Sos un cachorrito. Para mí sos un cachorrito, te digo. Gracias. Hay nada peor que una mujer te diga que sos un cachorrito. No, no, pero cariñosamente, cariñosamente. Bueno, vos sabés que tu familia está muy presente. Carolina, tu hermana, una de tus hermanas. Obvio. Escucha, escribí una carta aquí a la producción y por eso nosotros armamos toda esta historia y vos me parece que te diste cuenta. ¿En qué momento te diste cuenta que hoy te íbamos a cumplir el sueño a vos? Mucha coincidencia de formatos. La idea es que me habían engañado y va a venir a un supuesto programa en Quilmes. Claro, porque nosotros lo llamamos diciéndole que iba a venir a un canal de Zona Sur, ¿no? De cable, para conocer su historia porque la verdad que tiene una historia, Jorge, una historia que yo los invito a que la escuchen atentamente porque como él la cuenta, realmente te quiero felicitar. Ayer cuando escuchamos, nosotros veíamos todas las notas, escucharte a vos hablar nos enriquece como personas y nos hace pensar cómo nos comportamos nosotros en este mundo. De verdad te lo digo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y eso es simplemente un poquito de lo que soy, ¿no? O de lo que mejor dicho, trato y aprendo a hacer día a día. Bueno, te contaba entonces que Carolina nos escribió una carta aquí a la producción, así que te invitamos a compartirla, a escucharla para toda la gente para que empiece a conocer un poco por qué vos estás acá con nosotros. A ver, a ver. Vamos a escucharlo entonces, dale. Hola, pasión. Mi nombre es Carolina y soy de La Plata. Les escribo con el motivo de querer cumplirle el sueño a mi hermano. Él se llama Jorge de Plácido, hincha fanático del pincha. Su vida es la música y le dedica cada minuto a ello. Además de cumplirle el sueño de poder cantar en el escenario de pasión, también me gustaría que lo escuchen y conozcan su talento, su voz y el sacrificio que hace día a día para mejorar. Él canta de chiquito y mis padres lo acompañan a cada lugar, en cada momento, en este difícil camino de la música. A él le encanta la música santafesina, fanático de Leo Mattioli y seguidor de Uriel Lozano. También, su sueño es poder llegar a cantar con él, ya que es su ídolo. Bueno, espero poder lograrlo de algún modo. Les mando un beso y muchas gracias, Carolina. Acá estamos con Jorge, el aplauso de toda la tribuna espontáneo al escuchar la carta de tu hermana y te emocionaste. Jorge, contame por qué te emocionaste. Porque a lo largo de la vida, Caro me ha demostrado que es una de mis hermanas, que es mi hermana fiel. A veces uno va pasando por ciertas circunstancias de la vida y piensa que la familia se aleja de uno, ¿no? Y mi hermana es la que más cerca ha estado. Y lo resumo en dos palabras. En tres, mejor dicho. Caro, te amo, nada más. Caro, te amo. Yo te cuento, José, que acá está toda tu familia. Está tu papá, tu mamá, tus hermanas, amigos. Jorge, Jorge, no me bauticen, por favor. ¿Cómo te dije? Perdón. José, José. José, discúlpame, Jorge, entonces. Estamos con Silvia, tu mamá, con Jorge, tu papá, con Carolina. Vino Carolina, vino Eva, Esteban, Ulises, Mariela, Melina y más amigos, que están acá, a tu izquierda, que están escuchándote y emocionados también junto a vos. Muchísimas gracias. Imaginate que del otro lado hay un montón de gente que se está preguntando, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás acá? Claro. ¿Cómo es tu historia de vida? Y nosotros queremos compartirla y conocerla. A ver. Vamos a verla entonces, dale. Bueno, les cuento que mi nombre es Jorge de Placio, oriundo de la ciudad de La Plata, más conocida como la ciudad de las Diagonales o de los Tilos. Nací prácticamente cinco meses y medio, por lo menos fue en el momento en que mi mamá rompió bolsa. Estuve 33 días en incubadora y, bueno, el exceso de oxígeno me quemó las retinas. ¿Qué sé yo? Una niñez tranquila, sin exabruptos. Siempre pasa que en la escuela tenés el típico borrego que te discrimina o te dice cuántos dedos tengo. Pero uno sabe que es dentro de la inocencia de pibe, de unos chicos. Bueno, a mí me pasó en época de crisis, era adolescente, tendría 13, 14 años, que me decían, ciego a HDP y no me importaba quién está delante. O sea, yo lo corría. Yo iba con las manos adelante y lo corría al pibe. Hoy en día me decían, ciego a HDP y me alegro. Saludo a tu madre. A ver, duele. Duele porque uno trata de hacer los méritos suficientes para que a uno no lo traten diferente o no lo discriminen, pero esto se sabe que es así. De que no es gordo, de que no es gordo, tiene un ojo cerrado o lo que sea. La discriminación está a la orden del día. Y uno tiene que convivir con eso. Me ha pasado, por ejemplo, en reuniones familiares que todos se juntan a ver un DVD de fotos X, sin audio, conectan el pendrive al LSD y vos decís, ¿qué hago acá? Y están todos jugadas, 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 matándose de risa y botas de brazos cruzados así. Y decís, ¿qué hago? Porque quieras ser o no, no podés participar como el resto. Por más que uno pueda aportar una humorada, por más que te describa la foto, o te grafica en el momento, vos no podés participar como el resto. Entonces, a veces, cuando uno viene medio sensibilizado, porque el tiempo pasa, porque uno crece, porque los padres están grandes, por un montón de cosas, uno se siente movilizado. Lo que antes paraba literalmente era una pavada, con el tiempo empieza a pesar. Y es ahí donde uno tiene que buscar fuerzas de donde no tiene y fortalecerse porque se complica. Saco fuerzas de la gente que me quiere ver bien. A veces uno no tiene ganas de luchar por sí mismo, pero tiene que hacerlo por la gente que tiene atrás o al lado. La familia, la madre, el padre, los hermanos, los amigos. Estoy agradecido a Dios porque me dio la posibilidad de cantar, me dio la posibilidad de vivir de esto, me dio la posibilidad de disfrutar de todo esto. Insisto, soy un tipo que canta, que le gusta lo que hace. Trato de que a la gente le guste lo que hago. Trato de lograr esa comunicación con la gente y que la gente lo disfrute conmigo. Primero quiero disfrutar yo y, en consecuencia, transmitírselo a la gente. Estamos con Jorge. Me dice recién, no llores, ¿cómo no voy a emocionarme con tu historia? Escucharte hablar de alguna manera desde un lugar muy puro, ¿no? Desde un lugar donde contás cosas que quizás nosotros, de este lado, ¿no? Cuando uno ve todos los días, no lo valora, no lo tiene en cuenta. Y cuando te escuchamos a vos, como nos pasó ayer en nuestra reunión, y supongo que la gente también del otro lado, empezás a tomar más conciencia, ¿no? De cómo vivís vos la vida, cómo la vivimos nosotros. La realidad es que a veces uno no es necesariamente que no valora, sino que deja, que pone todo en la imagen, precisamente. Entonces, al poner todo en la imagen, uno pierde la llamada permeabilidad selectiva. Entonces, deja pasar un montón de cosas. Eso es un ejemplo. Les dije que, recién le decía, él hablás muy, pero muy bien, con una claridad para que todos te entendamos. Tan claro tu mensaje, ¿no? Se trata de hacer lo posible. La idea es justamente mostrarme quizás como soy, con virtudes, con defectos como todo el mundo, y que se me juzgue y valore al respecto por lo que soy y no por otra cosa. Tal cual. Muy bien. La verdad que impresionante, ¿eh? Un ejemplo a seguir. Como decía al principio del programa, ¿no? En este momento donde estamos todos viviendo un momento muy especial en nuestro país, uno escucha la historia de Jorge y ahí decís, puta, loco, mirá lo que... Los hacemos problemas por cosas que son de suma importancia, pero obviamente cuando uno escucha la historia de Jorge, esas cosas quizás pierden valor, ¿no? Y empiezas a mirar y a pensarlas desde otro lugar. A ustedes también, como siempre les decimos, pueden escribir a nuestro mail, que es pablobabilonia.com. Ahí tienen que enviar un video, contar la historia de la persona a la que quieran homenajear. Seguimos siempre, ¿no? Tratando de todo el país. Nos han visitado personas de todo el país. Tratamos de cumplir el sueño a todos. Y esperen, tengan paciencia. ¿Viste? Hay historias que quizás hubo gente que dice, yo escribí hace mucho tiempo, seguro ya no me van a llamar. No, de hecho, la semana pasada la historia había sido una de las primeras, la segunda que habían escrito los chicos y estuvieron acá los campedrinos. Así que hoy es el turno de Jorge, que vas a cantar un tema de Cristian Castro. Me dijeron. Eso dicen. Vamos a ver qué hacemos. ¿Qué me van a hablar de amor? Exactamente. Ay, qué lindo. Vos sabés que yo soy fanática de Cristian, ¿no? Ah, mirá. Sí. Mirá qué lindo. Sí, sí. Le vemos al sonidista, perdón, un poquito de mic, para mí, por favor, si tenés un poquito de volumen. Un poquito de volumen. Ya empezamos, ya empezamos. Y escuchá, y escuchá, y atrás tuyo, Sí. Está la banda preparada. Hay tres personas que están, que te van a acompañar. Ajá. Así que... Tenemos un bongocero, ahí estuve escuchando, un guitarrista, tenemos... Sí, ahí está, mirá, ahí va sonando. Tenemos para elegir ahí, ¿eh? Ahí está, ahí está. Un acordeón también y una guitarra. Tenemos de todo. Menos plata, tenemos de todo. Menos plata, tenemos de todo, pero la vamos a pasar bien. Dale. Y te cuento que tu familia está expectante ahí a tu izquierda, así que todos felices y emocionados viviendo este momento con vos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Marce. A romperla, ¿eh? Intentamos. ¿Te presento como siempre? Dale. Vamos todavía. Te suelto la mano, me voy a un costado, cualquier cosa me llamás. Para todos ustedes, entonces, desde Quilmes, desde aquí, desde Pasión de Sábado, para todo el país, canta Jorge Di Plasio. La hora de usar manos pasión y las bolitas bien arriba, che. Y las manos bien arriba, 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 arriba. Ahí va. Que te quiero demasiado, que me entrego sin medida, que ya todo te lo di, que yo vivo para ti, que eres dueña de mi vida, que me estoy haciendo daño, que el amor así es enfermo, y que por quererte así y estar pendiente de ti, por las noches ya no duermo. A ver, conmigo. A ver, conmigo. Que me van a hablar de amor, si yo sé cuánto la amo. Desde el día en que la vi, en su cuerpo me perdí, que ya vivo enamorado. Que me van a hablar de amor, si yo nunca le he olvidado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. Que me van a hablar de amor, si yo nunca le he olvidado. A las cosas que él me dicen, pues por un amor así, lo que digan por ahí, no me deja cicatrices. Y cantamos todos juntos, a ver conmigo. ¡Oh! Que me van. ¡Esa! Si yo sé cuánto la amo.